Camina y camina, corazón de frente Camina y no vuelvas tus pasos atrás Este amor es inútil, comprende Porque con engaños no sabe olvidar Yo sé que es en vano amar un cariño Honrarlo y quererlo y ser suyo no más Cuando menos piezas te brinda el olvido Y tú enamorado solo has de llorar Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas jamás Detén tu cansado camino Porque es tu destino sufrir y llorar Yo sé que es en vano amar un cariño Honrarlo y quererlo y ser suyo no más Cuando menos piezas te brinda el olvido Y tú enamorado solo has de llorar Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido, no vuelvas jamás Detén tu cansado camino Porque es tu destino sufrir y llorar El 19 de marzo Corazón ya rendido, no vuelvas jamás Presente lo tengo yo El rocillo de la sierra En San Fernando corrió Los caballos que corrieron Corazón, no eran grandes ni eran chicos Perrocillos de los pobres Y el alazán de los ricos Gritaban los de vamos Póntale gas de dinero Aquí sobran diez mil pesos Al alazán por ligero Y ahí les va paisanos Y ahí nomás oiga Me bestían los de Mocorito Basta de tanta algrasa Se nos acabó el dinero Nos quedan bueyes y vacas El corredor del rocillo Le decían el diablo verde Váyanme formando el cuadro Si esta carrera se pierde El que corrió el alazán Hombre, mucho valor Y esta carrera la pierdo No vuelvo a ser corredor Y eso es cierto amigo Como a las once cuarenta Se arrancan del partidero Como a las cincuenta varas Se quedó atrás el ligero Le decía la chona Guzmán Con su mesa por un lado A mí lo que más me puede Ve y te reales que he apostado El rocillo ya se va Se lo llevan pa' la sierra Anda vete desgraciado Vete a robar a tu tierra Un domingo estando rato Se encontraron dos manceros Echando mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Que llega el padre de uno Hijo de mi corazón Ya no pelees con ninguno Y desde aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vayas a darle espada Le traspasé el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol La vida te han de quitar Y arriba San José del Valle Que también es pueblo ya Y no que no se podía Claro que se puede Lo que le encargo a mi padre Que no me entierre en sagrado Que me lleve a tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballo colorado Hace un año que nació Ahí se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballos que tengo Ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone Música Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar A un hijo desobediente Y arriba San José del Valle Que también es pueblo Pagando paso la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los digan Yo soy un alma sin dueño A mi no me importa nada Pa mi la vida es un sueño Música Yo tomo cuando yo quiero No miento soy muy sincero Música Música Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo Música El día que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Música Ahí te voy mi Durango y Zacatecas Música El día que yo me muera No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Música Por una mujer casada me dicen Que de morir mentiras no me hace nada Si ella me quiere seguir Para quitarle el intento Yo me la voy a llevar A pasearla a Nayarit Luego se las vuelvo a traer Música Y no más vamos y volvemos mija Música Vente negra con sentida Música 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 Y este es el verso que más me gusta Y al que le quede el saco Que se lo ponga ¡Ahí le va, oiga! Música Y el cuervo con tantas plumas No se pudo mantener Música Y yo que ni plumas tengo Tengo querida y mujer Música Y las dos comen compadre Música Música Por una mujer casada me dicen Que de morir mentiras no me hace nada Si ella me quiere seguir Música 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 Que chulos ojos Los que tiene esa linda joven Que estoy mirando Que miradita Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me ha relumbrado Por sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amores Que chulada de mujer Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos Ojitos que provocan el fuego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el fuego del amor Y permítame decirle, mija Que chulada de mujer Que chulos ojos Son luceros que alumbran mi alma cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Parece que estoy soñando Por sus encantos Por sus encantos Es tan bonita Yo le voy a hablar de amor Yo le voy a hablar de amores Cuando veas que me fui de tu casa Yo sé bien que hasta vas a llorar Cuando sientas que fue por tu causa Ya muy tarde será remediar Cuando veas el corral sin caballo Y la hacienda se venga pa' atrás Y en las noches cantarán los gallos Las estrellas te reprocharán Yo me fui porque tú Nunca, nunca me diste un lugar Solo ayer, en gratitud Tú mataste a mi amor y a tu hogar Y no llores, no llores Y no llores, hija Nomás acuérdese Cuando veas en tus cuatro paredes Los recuerdos que yo te dejé Ya verás, ya verás Ya verás que tristeza se siente Sufrirás porque ya no estaré Cuando veas mis botines y espuelas Mi guitarra en tu cuarto colgar Cuando veas mi sombrero de charro Los recuerdos te van a matar Yo me fui porque tú Nunca, nunca me diste un lugar Solo ayer, en gratitud Tú mataste a mi amor y a tu hogar No, nunca me diste un lugar Voy por el mundo sin rumbo fijo No siento pena ni siento amor Soy el fantasma de mi pasado Soy de las almas que olvida Dios Tuve un cariño que fue mi vida Fue mi locura, mi adoración Pero más grande fue mi tormento Cuando cruelmente me abandonó Hoy la que venga Si quiere irse, no más se va Ahí vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea, también es igual Yo no soy de esos que al verse solos Quieren matarse o vengar su amor Por el contrario, yo la bendigo Por ese amor que una vez me dio Si un día con otro yo la encontrara Y me rogara pidiendo amor Y me rogara pidiendo amor La perdonaba que al fin sería Lo que mi vida las otras son Hoy la que sea, también es igual Si quiere irse, no más se va Ahí vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea, pa' mí es igual Hoy la que sea, también es igual Los cristoleros que de Acapulco vinieron A darle muerte a Macario En su rancho ganadero Cuando llegaron al rancho Como no los conocían Señora, somos agentes, agentes de policías Les contestó la señora Mi esposo se acabó de ir Pasen pa' adentro señores Él no tardará en venir Cuando pasaron pa' adentro Se quitaron sus sombreros Demostrando a la señora Que eran unos caballeros Luego que lo ven venir Uno al otro se sonrió El billete está en la bolsa El billete está en la bolsa Ese tigre ya cayó Pero nunca imaginaron En tan humilde señora Por la espalda Por la espalda les dio muerte Con una ametralladora Y hoy nomás lo que es capaz Una mujer por uno ya Cuando hay amor Cuando hay amor Porque cuando no Cuidado compadre Deseado Macario Leyva Venga mi esposa querida Si no ha sido su valor Estos me quitan la vida Y así terminó Y así terminó el corrido Diaboya del rancho Las alas Se acabaron dos pistolas De esas que matan por pagar De esas que matan por pagar Y en un ranchito en la sierra, feliz vive a mano el Juárez Arrendando sus caballos, cuidando sus propiedades, trabajando bien la tierra, poco sale a las ciudades Bonita estaba su chata, estaban recién casados Vivían en casa de adobe, pero bien enamorados La feria del cuarto viernes, señores, se celebraba en el pueblo Cerca de Semana Santa, pero andaba el diablo suelto ¡Arriba, saludo, selva! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Manuel le ensilló una yegua También su potro más fino Con su sonrisa y su chata Con rumbo al pueblo se vino Caramba, qué mala pata Qué jugada del destino Un tipo grito en la calle Ay, qué rechulas caderas No se refería a la yegua Y esas sí son disnaderas Manuel le dio vuelta al potro El otro sacó pistola Cuárez herido de un brazo El otro muerto hecho bola En las patas del caballo Que Manuel cuárez adora Y eso le pasa por vos como ya A la mujer se le respeta, amigo ¡A la mujer se le respeta! Fue una mujer A todas las mujeres que yo tuve, les voy a dedicar esta canción Aquellas que en un tiempo me quisieron, y me entregaron su fiel corazón Si piensan que engañarlas solo quise, les voy a desmentir yo su versión A todas regalé yo mi cariño, a todas regalé yo mi pasión Aunque fueron muy pocas las que hicieron, que yo les regalara el corazón Yo no tuve la culpa de quererlas, porque es lo más hermoso que hizo Dios Si me de condenar por yo tenerlas, con gusto doy la vida por su amor A todas yo las llevo en mi recuerdo, y hoy quiero regalarles mi canción Pa' ver si con el tono de mi canto, yo logro que me den su corazón Me voy enamorado y en mi canto, a todas yo quisiera con placer Quisiera disfrutar de sus encantos, quisiera disfrutar de su querer Que vivan las mujeres y su encantos, que vivan las mujeres y el placer Yo no tuve la culpa de quererlas, porque es lo más hermoso que hizo Dios Si me de condenar por yo tenerlas, con gusto doy la vida por su amor Que vivan las mujeres y el placer Quise comprarte un vestido que ayer vi Y al preguntarme por tu talla contesté De sus medidas no me acuerdo señorita Mas tengo datos que en el alma me grabé A la que quiero tanto tiempo he disfrutado De sus medidas solo en besos me la sé Son veinte besos de su mano hasta su cuello Son ciento treinta desde el cuello hasta sus pies Noventa besos de lo que mide su pecho De su cintura son tan solo veintiséis De su cadera la verdad que no me acuerdo Siempre me pierdo cuando llego a ochenta y tres Hoy con mis labios otra vez vine a medirte Hoy beso a beso quiero recorrer tu piel Y aunque hoy no pude regalarte ese vestido Quiero besarte como ayer y como antier Y cuando notes que al medir pierda la cuenta Hazme una seña y comencemos otra vez Y si notas que me pierdo Avísame mija y empezamos de nuevo Son veinte besos de su mano hasta su cuello Son ciento treinta desde el cuello hasta sus pies Noventa besos de lo que mide su pecho De su cintura son tan solo veintiséis De su cadera la verdad que no me acuerdo Siempre me pierdo cuando llego a ochenta y tres Hoy con mis labios otra vez vine a medirte Hoy beso a beso quiero recorrer tu piel Y aunque hoy no pude regalarte ese vestido Quiero besarte como ayer y como antier Y cuando notes que al medir pierda la cuenta Hazme una seña y comencemos otra vez Medirte amor Chica y calmura Gedido vale Trismelada Felicidades Carta 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 Ánimas que no amanezcan, que sea puro a medianoche Y hasta donde el cuerpo aguante, hay que darle cuanto quiera Sin dudas y sin reproches, que al cabo mundo hoy te quedas Ánimas que no amanezcan, hoy que estoy como quería Al fin aquí estoy de paso, y la aurora día con día Y quiero estar en los brazos, del amor del alma mía Ánimas que no amanezcan, ni se hagan de madrugada Pa' que el amor crezca y crezca, como la hierba en el agua Ánimas que no amanezcan, para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa, que no me cabe en la sangre Ánimas que no amanezcan, ni se hagan de madrugada Pa' que el amor crezca y crezca, como la hierba en el agua Ánimas que no amanezcan, para vivir a lo grande Esta pasión tan inmensa, que no me cabe en la sangre